Vamos a hacer así Remaramos un par de cositas para la stream Y ya empezamos, ¿vale amigos? ¿Cómo estáis? Dale tono, quita y no sé cómo está Y hemos desbloqueado A Peach Los Ice Climbers Y a quién más, a Capitán Capitán Falcón Y a quién más, a Capitán 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 Y ahora sí Vamos a empezar Vamos a ir a por Ustras, Pedrín Trece mil Trece mil Potencia y munición ¿Todo esto me das? Pero tienes un montón de ayudantes rivales Es decir, esto es una puta locura Ustras, ¿qué son? ¿Cuántos son? Ustras, me están poniendo fino Finísimo, ¿eh? Súper difícil ahora Contra estos tres Son de nivel diez mil Yo estoy al nivel máximo Ustras, las bombas, amigos Ustras, ¿qué tengo? ¡No! Un momento, un momento Déjame, déjame hacer esto ¡Oh! No le he dado a nadie ¿Cómo es posible esto? 214 Estoy muertísimo Muertísimo, ¿verdad? Pero esto no es imposible Es decir Se puede llegar a hacer esto Continuar, por supuesto Quiero mirar el chat El chat de esto Que no se ve bien el chat ¿Por qué no veo bien el chat aquí? Vale, es que no me aparece el chat Para nada O ese sí me aparece ¿Por qué no veo bien el chat? La puta es que no me aparece el chat Un momentito, chicos Y vamos al día ¿Por qué no veo bien el chat Un momentito, chicos 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 ¡Gracias! Vale, pero no me aparece el chat No entiendo por qué Bueno, vamos a probar Yo creo que sí que nos lo podemos cargar a estos, ¿eh? Tendría que esperar un poco porque son de nivel demasiado elevado, ¿sabéis? Son tres y encima de niveles elevadísimos que va Ni de coña No, ni de coña puedo avanzar ahora aquí Tendría que dar la vuelta Una maldita locura esto Vale, pues tendría que ir a dar la vuelta por aquí ¿Me dejas? 1.700 Me parece bien Vale, perfecto Pues ahí estamos Ahora sí No, no Así sí que podemos desafiar a este Vale, sí Simplemente son megamans Me encanta la habilidad esta del combo Vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está el otro botón y hay otro personaje ahí Vale, 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 amigos ¿Y si voy para abajo? De 3600 Pero... Voy directamente a por ellos Todos los luchadores lucharon... Pero yo no ¡Hostia! ¡No! Ha sido instantáneo ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! Me queda igual lo que haga, básicamente Uf, que menos mal Que así lo mental estaba golpeando, ¿eh? ¡Cómo me gusta el Heisenberg ahora! Ya están empapados, pero... Me da igual Entradora Wi-Fi Vale Formación Deberíamos mirar de cambiar Algunos que estén de nivel alto Por ejemplo, este Y cambiar este Por el de la guadaña Que es el de la guadaña Que no puedo usarla ahora Vale, 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 vale Pues nada ¡Al lío! Creo que no la ha usado nunca La entrenadora, ¿eh? De verdad Ah, de verdad Que se cura Uh, tiene esta habilidad Que es bastante tocha, ¿eh? Ahora, vuelve a la posición de partida Ahí está Entrenadorita ¡Para tu house! Ahora sí Por ahí arriba ¿Nivel alto? No De defensa ¿Quién tenemos? A este Pues al lío Nuestra game and watch ¿Qué demonios se supone que es esto? O sea, ha sido súper sencillo Oh, como me gusta Ayudantes, rivales Estamos en la Pero si están las músicas De todos los putos juegos De Nintendo De todo el mundo ¿Qué? ¿Vanico Tenis e Isis? Me encanta esta melodía Ahí tiene a Pong Vale Vale Vámonos Vale, dos contra uno, ¿eh? Vamos, Marz Buena ahí Si ganamos esta Irá de lujo Porque Porque es que Nos ganan de bastante, ¿eh? Del nivel de poder Ahí está Bien Buenísima esta A tu casa Vámonos Vale, vuelve Pong Vuelve Pong No Vale No llega, no llega Ahí está Vale Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte Madre mía Con Mario, tíos Buenísima Buenísima Ahí Todos los aperitivos Nos pueden ir bastante bien Pero no sé cómo se administran Lo pasa un montón Vamos a ver Esto Casco chomp Y quiero mirar Gestionar espíritus Vamos a mejorar Podemos mejorar Los grandes también Vale Brutalísimo eso Si por ejemplo Vamos a Nuestro amigo Tenemos un montón de orbes pequeños Vamos a gastar mi dinerito también Y si le damos uno fuerte 10 niveles Nivel máximo ¿Y ahora qué? Pero así por ejemplo Vamos también Con nuestra amiga ¿Y cómo se supone Nivel 7000 de poder? Eso es otra cosa Ya nos faltaría De defensa Vale Vale Se supone que podríamos hacer algo ahora ¿Eh? ¿Invocar? Haz una ofrenda Haz una ofrenda de orbes específicos Para que el nuevo espíritu Te presente poder Vale Hay un montón de fuertes aquí ¿Eh? Qué guay Vale Vale Lo de los orbes Mola bastante Esta opción Enviar los espíritus de vuelta A su mundo original Rebrear uno Rebrear su enorme Y puntos de espíritu ¿Vale? Como por ejemplo Hay notas moridas también Los liberamos Y ya está Te dan un montón De puntos De Dinero Vamos al lío Black caribbean Bienvenido A la familia Walker ¿Cómo estás? No podemos ir por arriba ¿Verdad? Tenemos que dar Todo a la vuelta Porque nos estamos dejando Un montón de cosas En la parte inferior ¿Eh? ¿De verdad Me están poniendo Tantas pegas? Oh Pero tenemos Al bomberman este Uy Que madre mía Que perfectísimo Y ahora ¿Dónde vamos Con esto? ¿Dónde vamos? Ánimo Gracias Por pasarte De verdad Pero aquí no podemos Acceder todavía Me cago en la leche La putada es que no me aparece El chat Por la parte De la derecha Aquí Pero bueno No pasa nada Hay unas escaleras Que me gustaría Ir Me gustaría Usar A darle Muchísima caña Sí quiero Sí quiero Me voy a casar contigo Squarrel 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 Pa 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 Eh ¿Qué me dices? Eh Eh No Esto es chunguísimo ¿Qué me dices? Venga Claro que sí Una maldita locura Eh Me voy a quedar Bien quietecito Squarrel Escuero Esa chaqueta tan guapa ¿De qué es? Y sale Squirtle Y dice Escuero No 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 Vale Madre mía Qué chungo La pantalla invertida Súper chungo Uh Ahí me sale Venusaur No No me muevo mucho Porque si no Esto es súper chungo A tomar por saco Squarrel Escuero Perfecto En los cambios intenta aguantar Ha sido fácil Ha sido fácil Vamos a intentar bajar por aquí Uh Aparecemos por otra parte Hay un montonazo de zonas Pero es que Hay tanta Mirad esto A mapa completo Vale Hay un personaje allí Bajando un poco más Así que vamos a ir por abajo Sí, sí, sí Lo que quiero mirar De cambiar Al personaje principal Porque la Entradora Wifi No la he usado nunca Y me gustaría usarla Estaría bastante bien Entradora 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 De Wifi Y Espiritus Tenemos debilidad Así que cambiaríamos A Esto por ejemplo Me ataca con puños A tope Hacer pupita Hacer pupaza Bomberman 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 Esto es para curarse ¿Vale? Ostras Y el hula ¿Hace todavía el hula hop? Sí, el hula hop Me encanta Ostras 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 Bomberman Bomberman ¿Cómo hacía la Vale Hula hop aquí Había como una habilidad Que se puede mirar Las habilidades Pero ahora mismo No me apetece Madre mía Como revienta eso Tomar por saquete Totalmente Hay algunos Que sí Que evolucionan Pero este se ve que no Este no No le apetece mucho Vale Tal cual Lo que quiero mirar Es exactamente Que habilidades Tiene No es mejor energía Lo único Al rival Reduce la energía A cero Vale Como siempre Tenemos menos Pero tenemos aquí Las técnicas Cabeceo Ah Con la B Directamente Vale Y luego Lo lanza Vale Esto parece ser Super efectivo Parece ser Bastante Pepino Vale Ah vale Pero si que se cura Pero ahora tarda más Dependiendo del momento Ole Madre mía Me hace Uuuu Me estás cabreando Little Mac Buenísima Gracias por Por esas cosas Por estos Muñequitos Por esa energía Aúpa Aúpale Vaya que sí Que The Mixer No lo conozco Todavía mucho Pero Perfecto Black No olvides activar Las notificaciones Para ver los streams Vas a ver bastante a menudo ¿Esto qué es? ¿Qué se supone Que es esto? ¿Un gimnasio? Entrenan los primarios Para que suban de nivel Venga A ver Ah que aumenta solo Perfecto Black Gracias por pasarte Algunos de niveles bajos Tenemos uno de fuerza Podríamos tener Algunos de Como por ejemplo Rayman Nos vemos pronto amigo Oil panic Al lío Smoke a Purp ¿Qué pasa tío? Bienvenido al stream ¿Cómo estás? Bienvenido a la familia Walker ¿Cómo estás? Vámonos Estoy intentando mirar A ver Quién hay por aquí Aquí desvelándome ¿Qué hora es allí? ¿De dónde eres amigo? Me están pegando Una paliza Bastante jarta Hostia No, no, no Ahí está ¿Están vacilando aquí? Me cago en la leche Tomad por saco ya Hombre En México Las seis menos cuarto Pues Aupa ahí No olvides de activar Las notificaciones Amigo ¿Por qué no me aparece El chat? No sé por qué no me aparece El chat ¿Vale? ¿Aquí podíamos entrar o algo? No Pero por aquí puedo ir Oh, hay un cofre Desperación profunda Vamos a probar Capacidad defensiva La entrada va un poco como el culo Son demasiadas Yo con este personaje No lo sé Usa ¿A qué te voy a usar a Marz O a Donkey De los que hay por aquí? Porque me están pegando Una santa paliza Uf, palizote Tengo que cambiar de personaje Porque aquí Deje formación Por supuesto Aquí me iría bien Usar a Marz Sí Porque son muchos Claro que sí Vámonos Madre mía Qué chungo Saluda al sol Una menos Tanto saluda al sol Venga, hombre Vámonos Fíjate en cómo lo hago Fíjate en cómo lo hago No me acuerdo Yo lo tenía en el wifi Me acuerdo perfectamente Yo creo que lo puedo conseguir Es bastante chungo Porque son cuatro De un nivel bastante elevado Pero yo creo que sí Que se puede conseguir Buenísima esa Buenísima Tomar por saco Qué rápido Y qué bueno Nos han dado un montón De aperitivos Y eso es bastante bueno Estrada de habilidad Perfecto Veinte Muy bien Y aquí tenemos A un Luigi Bastante cabreado Esto qué es Ah, va con la CPU ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh, eh! Que me lleva Un poco en el aspirador Me da Qué pesado Con el aspirador De verdad ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla De autobús! Ahora que tengo que acabar Con su vida No es que lo tenga que tirar Tiene poca vida Pero bueno Madre mía Qué pesadilla De autobús, eh Madre mía Qué justo A ir Voy al cole Vamos a volver atrás Para ver si podemos Desbloquear algún personaje Aunque primero ¿Qué le pasa al autobús? ¡Inclink chica! Lo podríamos usar, eh O con defensa Que tengamos Te he ido de ajusto A Inclink Y A A Ah, ya está. Incline conseguida. Para nosotros. En el plantel. Y ahora vamos a ver en la parte anterior. A ver si podemos enganchar a alguien más. En la parte principal. Yo creo que sí, ¿eh? Alguien va a ver. ¡Oh, Riu! Grande Riu. Me encanta Riu, ¿eh? No lo he usado nunca tampoco. Porque en la anterior Smash casi casi no lo jugué. Shoryuken. Venga, amigo. Quiero usar a Riu. Me acuerdo en el Street Fighter que había como un Riu oscuro. Se molaba muchísimo. ¡Perfecto, Black! Maravilloso. Mientras estés para aquí ya estoy contento. Riu se une al plantel. Uno más. ¿Qué canción es? Traje y aperitivos medianos. Perfectísimo. ¿No juegas? ¿Un Smash desde la Ultra? ¿Desde la Ultra qué? Seguimos. Let's continue. Estas actividades, ¿qué se supone que es? El gimnasio, la cueva... Vale. Ah, que podemos ir directamente allí. Ah, podemos entrar. Vale, vale, vale. Pues ya está. Nos vamos. Coño. He subido un montón de niveles. Y por aquí a lo largo de las habilidades tenemos un montón, ¿verdad? 55. Ahora, ¿por dónde deberíamos ir? Aquí está el gimnasio y otro personaje. En la parte de abajo no podemos ir. Pero aquí hay... Vale, vamos a ir por aquí. ¡Al lío! Pero aquí tenemos que cambiar a uno de defensa, ¿verdad? Buah, esta canción es brutal. La canción de Nintendo 64. ¡Ah, coño! Cuando jugué con ella, estaba en Colombia y la llamaba Ultra. ¡Ah, Ulta! Ultra. Lo que tiene en los patios serenías. ¡Ostras, perfecto! Dios, qué guay. La música es brutal, ¿eh? Totalmente brutal. Y encima en un escenario que es la hostia. Tenía que haber puesto a Link Link para empezar a usarlo, ¿eh? Porque si no... El sol es de metal. ¡Oh! ¡Qué suerte he tenido! No sé cómo, pero se ha ido para arriba. Y lo he ganado. De puta madre. De lujo. De lujísimo. ¡Ay, mi espalda! Yo quería poner a la Link Link. Luchadora. ¿Qué pudo poner? ¡Cómo mola, joder! Y por aquí tenemos otro botoncito que activa... ¡Oh, que se abra esta puerta! Vale, se van abriendo a partir de botones. ¡Dos! Perfectísimo. Y si vamos por aquí... Pauline. Con Peach. ¡Uh, 13.000 de defensa, eh! Teníamos que ir con algo bastante potente. ¡Vámonos! Va a ser difícil, ¿eh? Saltarás menos, aparecerán refuerzos enemigos durante la lucha. ¡Ostras! A ver, no me conozco... Lanzatintas, rodillo básico, para arriba supersalto, bomba... Vale. ¡Hostia, pero cuánta gente! Encima de escenario chunguísimo. ¡Pero se está huyendo! Es que hay tantas cosas a la... ¡No sé dónde estoy! ¡Madre mía, qué locura! Es que es demasiado difícil, ¿eh? Aquí no sería bien... Tan, 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 tan... Elige un personaje. ¡Kirby! ¿Este es blanco? El negro. Todo guapo. ¡Guapo que eres Kirby! ¡Verdad que salto menos! Madre mía, es que es... Madre mía, es que es... Imposible. 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 Todavía demasiado. ¡Vámonos! 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 ¡Ah! 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 un cofre no se que me esta pasando madre mia muy bien, madre mia que dificil ha sido esto vamos a ir por aqui detective de pikachu ah que son unos cuantos vale, por si acaso no va a estar valido vamos a hacer el ataque brutalisimo de kirby que era el main ese era el main, vale perfecto y ahora podríamos ir por por abajo shake oh, un bilbala, bilbala cuantos bilbalas hay? que me estan vacilando tio madre de dios pensaba que seria facil esto para mi es que van directos a mi eh buena esa buenisima vamos a ponernos algo de defensa me voy a brotar eh ostras se me ha olvidado una cosa hoy totalmente, luego la pongo listos ya ah 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 ¡Onda! Me he comido ¿La bola de juego, de verdad? Esa ha sido buena ¡A ver, mira que hay por aquí! ¡Veo a usar algún neutro! ¡Uf! Disipa Niebla no me interesa mucho La verdad que no Vamos a por ellos ¡Metal Sonic! ¡Listos ya! ¡Va por vida disminuyendo! ¡Vale! ¡Va una leche! ¡Qué susto me ha dado el perro! ¡No! ¡No! No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Vale. Vale, no compré muchas cosas. A mí sí, muchas. Si todo va tomando dos en Q, porque duridad, ya todas van a compré, ¿vale? ¿Estás el cremellero? ¿Estás el cremellero? ¿De dins? Ya ves. Esta música sí que es brutalísima. ¿Qué duridad ha sido esa? Vale. 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 Hey, a tomar por culo Shake. Este sí que me da low ya usar bastante, ¿eh? Y ahí tenemos Y luego podemos subir por aquí No, no podemos bajar Ah, ostras, que estamos en el centro En la otra parte Y nos encontramos A Roy Maravilloso ¡Ay, qué! ¡Ostras! Para ti, mi amor ¡Guau! ¡Guau! No había aquí un... Acabo de un rato, es verdad, verdad Let's continue Porque ya vamos para parar por aquí El stream Así que nada Nos vemos en el próximo directo Un besito en el culito A todo el mundo, chicos Y hasta la próxima, chicos ¡Gracias! No!